Porque para Dios no hay nada imposible. Queridísimos hermanos, agradezcamos a Dios, fuente y autor de la vida, el don de la vida, en este año dedicado a ella, nuestra propia vida y la vida de cada hombre, varón y mujer, la vida humana que está en el seno de la madre desde el primer momento de su concepción hasta el último aliento para pasar a la vida definitiva, a la vida eterna. Nosotros, los creyentes, además de la vida natural, agradecemos a Dios la vida de la fe, que es la vida en abundancia que nos trajo Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, hijo también de la Virgen María, cuya inmaculada concepción celebramos hoy con gran gozo y regocijo. La fe nos hace decir con el salmista, tu amor, Señor, vale más que la vida. Y también con el autor del Apocalipsis, y no amamos tanto la vida que temamos la muerte. Somos defensores de la vida humana, y más aún, de la vida cristiana, la que vivimos en comunión con Cristo por el Espíritu, y en la que el Padre, Dios, se complace. Esta fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la celebramos en pleno adviento, este tiempo litúrgico de esperanza por excelencia, porque en él esperamos la venida del Señor. Señor, recordamos su primera venida en humildad y pobreza, y aguardamos con ansiedad su segunda venida gloriosa, para poder contemplar su rostro. Ahora, en este momento presente, debemos consolarnos con esa venida intermedia, entre la una y la otra, la venida de Jesús a nuestro corazón. Por ello, nos preparamos, purificando y limpiando nuestros corazones, para que el Señor nos encuentre bien dispuestos en santidad y justicia. vocación de vida a la que hemos sido llamados desde toda la eternidad, como nos recordaba la segunda lectura que ha sido proclamada. El arrepentimiento de nuestros pecados y el sincero deseo de conversión, que vamos a concretizar en las celebraciones penitenciales, parroquiales, programadas en los próximos días, serán sin duda alguna la mejor manera de celebrar estos misterios de Jesús, su encarnación y su nacimiento. Estamos por finalizar el año 2011. ¡Qué intenso has sido! Sin duda, más que otros. Durante este año intentamos marchar tras el Espíritu con los ojos fijos en Jesús. Un lema pastoral, quizás demasiado ambicioso. Solo Dios sabe hasta qué punto lo hemos logrado. Quizá ahora, al final del año, comprendamos mejor la necesidad que tenemos de caminar tras el Espíritu con los ojos fijos, solamente en Jesús. Dios se complacerá seguramente de nuestros buenos deseos. No obstante, queremos pedir perdón por nuestras debilidades, lentitudes y egoísmos que han impedido la llegada del reino de Dios. Por dejarnos arrastrar por los deseos de la carne y no los del Espíritu. Y no hemos hecho todo el bien que hubiéramos podido. También nuestros ojos y miradas interiores y exteriores no estuvieron siempre y únicamente en Jesús, el único Señor, el único que puede conducirnos a la luz, a la libertad, a la verdad, a la vida verdadera. Perdón, Señor, por haber buscado y detenido nuestra mirada en algo o en alguien que no haya sido tú o que nos llevara hacia ti. Tantos han sido los hechos y acontecimientos del presente año que por razones de tiempo solo puedo detenerme en tres de ellos, aunque seguramente, a título personal, cada uno podrá añadir alguno más. La víspera de la solenidad de Pentecostés, el 11 de junio, dejaba esta vida terrenal el primer y tan querido obispo de Formosa, Monseñor Raúl Marcelo Escosina. Sencillo, humilde, pobre y misionero, al estilo de Francisco de Asís. Nos deja un claro y transparente testimonio de vida humana y cristiana, pastor de todos, especialmente de los más pobres. Por eso incluso quiso ser sepultado en Campo Alegre, en la capilla de la Virgen de los Pobres, en el oeste formoseño. Deseo suyo que pudimos cumplir el pasado 2 de noviembre, día de la conmemoración de los fieles difuntos. Su vida queda sintetizada en los dos lemas que han quedado grabados en la piedra de su tumba. El primero dedicado a la Virgen María, a quien consagró su ministerio episcopal, como rezamos en la salve. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Salve, María. Y el segundo, a la luz por la cruz, de su viacrucis formoseño, que procuraremos seguir incrementando como camino pastoral. Descanse en paz. Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, bajo este lema participamos con una numerosa delegación formoseña en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en el mes de agosto pasado. Celebradas, felizmente, con la presencia del Papa Benedicto XVI y más de dos millones de jóvenes de todo el mundo, en la ciudad de Madrid. Una parte de nuestro contingente de Formosa, los días previos a las mismas jornadas, confraternizamos y compartimos la fe en la diócesis de Plasencia. Admirados y agradecidos por la presencia del Espíritu, en esas jornadas renovamos nuestra fe, nuestra solidaridad con los más pobres y sufrientes del mundo entero. Y también renovamos nuestro compromiso y amor por la misión de anunciar a todas las naciones de la Tierra el Evangelio de Jesús. En cinco puntos podríamos resumir y sintetizar estos días de gracia, vividos con el Papa y con tantos jóvenes del mundo entero. Estas jornadas fueron un encuentro de hermanos, donde se vivió la compasión con el dolor humano, especialmente con los más pobres. Fue una llamada a la vocación a la santidad, como don y tarea. Estuvimos en adoración de vigilante espera y celebramos la Eucaristía y fuimos enviados a la misión. Queridos jóvenes aquí presentes, busquen a Cristo, abran su corazón de par en par las puertas a Él, como el querido Juan Pablo, el Beato Juan Pablo II y Benedicto han repetido tantas veces a los jóvenes, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, firmes en la fe, y den gloria solo y siempre a Él, solo a Él, a Jesucristo. El anuncio del año de la fe, con una carta apostólica, la puerta de la fe, el pasado mes de octubre, el Papa, Benedicto XVI, ha convocado a toda la Iglesia para un año de la fe, sin duda alguna, una nueva gracia del Espíritu, que Dios mediante, viviremos a partir del 11 de octubre del próximo año, 2012, hasta la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. Conmemoraremos el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el vigésimo de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, para responder mejor a la nueva evangelización a la que todos estamos convocados. Redescubrir la fuerza y la belleza de la fe es el objetivo de este año, de este año y tiempo de gracia, para poder profesarla y proclamarla con alegría, celebrarla, como lo hacemos hoy, vivirla, testimoniarla y rezarla. Sin duda, será un nuevo incentivo para esa auténtica y renovada conversión de vida al Señor que tanto necesitamos a nivel personal y comunitario. El año de la fe nos motiva a la esperanza y a la alegría. Es otra prueba más de que el Espíritu guía a la Iglesia y que a pesar de las dificultades y tormentas que arrecian con frecuencia, siempre el Espíritu de Dios está a nuestro lado, iluminándonos, consolándonos y fortaleciéndonos. Surgirán seguramente muchas iniciativas por parte de todos para confesar nuestra fe en Jesucristo crucificado y resucitado, nuestro Salvador, el Señor de la historia, para poder testimoniar nuestro amor a los más pobres. por eso con el Papa confiamos a la Santísima Virgen María que es Madre de Dios y Madre de la Iglesia, a ella que es dichosa por haber creído este tiempo de gracia que nos ha sido anunciado. Hace unos días escribíamos en nuestro boletín Peregrinamos. queremos vivir la súplica de Jesús al Padre que todos sean uno como tú Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Convencidos también de que la eficacia de la acción evangelizadora de la Iglesia exige la unidad de los discípulos de Jesús. Necesitamos vivir en unidad. Es por ello que hemos elegido como lema pastoral para el año 2002 inspirándonos en la palabra de Dios de la carta a los Efesios ese lema que figura ahí que si tienen buena vista podríamos entre todos juntos leerlo y proclamarlo para que ya vaya entrando en la mente en el corazón y después lo que es más importante se pueda traducir en la vida. Decimos todos juntos esforcémonos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz repetimos esforcémonos por mantener Jesús Pablo la Iglesia primitiva los santos padres la liturgia eucarística siempre y en todos encontramos esta exhortación a vivir la concordia y la unidad entre hermanos somos conscientes de que la gracia de Dios precede siempre a nuestro esfuerzo y decisiones personales y comunitarias pero también es cierto que el Señor concede el don de la paz y de la unidad en la medida de nuestra fe y de nuestra esperanza en Él por eso rezamos que tu misericordia Señor venga sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti necesitamos vivir la unidad del corazón frecuentemente a título personal vivimos divididos interiormente cuantas veces somos y actuamos no en conformidad con la vocación a la que fuimos llamados y creados por Dios necesitamos unidad eclesial nos falta ese mismo sentir ese ser un solo corazón y una sola alma que el Espíritu inspiraba a la primitiva comunidad cristiana necesitamos también la unidad social el mundo actualmente se debate en una grave crisis de unidad las iniquas desigualdades y las ambiciones en medidas además de atentar contra la verdadera solidaridad son causa de conflictos y violencias permanentes se impone a todos los niveles crecer juntos dignamente de lo contrario el riesgo de los enfrentamientos y la violencia formarán parte de nuestra vida auguramos a quienes asumirán próximamente sus oficios al servicio de la comunidad en las tareas de gobierno municipales provinciales y nacionales que Dios los ilumine y sean verdaderamente servidores del bien común y nosotros nos preguntamos ¿cómo podremos alcanzar la paz y la unidad que anhelamos? escuchando la voz del Espíritu Santo que inspira la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia Jesús lo prometió el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho y también cuando venga el Espíritu de la verdad Él les introducirá en toda la verdad vivimos con medias verdades y necesitamos la verdadera fraternidad alcanzaremos la unidad orando y celebrando incesantemente la Pascua del Señor en la Eucaristía siempre suplicamos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo y también antes de darnos el saludo de la paz rezamos Señor Jesucristo no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad lograremos la unidad testimoniando el amor y trabajando por los más pobres y sufrientes esta Navidad tendremos presentes especialmente a nuestros hermanos del Este de África esas naciones de Etiopía Somalia el norte de Kenia el noreste que son denominadas como el cuerno de África donde sabemos y conocemos del sufrimiento del hambre y del dolor por ellos vamos a rezar y también yo invito a quienes estamos presentes y a todo el pueblo formoseño creyentes y no creyentes hombres y mujeres de buena voluntad a fin de que podamos realizar y hacer llegar a ellos una colecta para paliar el flagelo del hambre en la ciudad ¡Gracias ! Gracias.